¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡La próxima va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pepe! ¡Saltame! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Juega! ¡Juega! ¡Vamos Ginés! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Le hacemos! ¡Le hacemos! ¡Le hacemos! ¡Michel! ¡Le hacemos! ¡ На otro! ¡Mינו! ¡Defíjame! ¡Lázaro! Parece que más es un momento. ¡Muto! ¡Mudите! ¡Iro! ¡Muto! Que te vayas directo, quédate ahí y entras, ¿vale? Sí, sí, lo hacemos con él. Espira un poquito por aquí. Espira un poquito por aquí y ya conozco. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Tranquilos, dame el torneo. ¡Vamos! Fíjate la falta de entrada con un montón de delanteras, el chile se tira el suelo. ...alvarito que le ha puesto. Y aunque si se tiran sueldos, no es que ahora se van a gastar en la ventana. Ya está, Joan, vale, vale. ¡Solo, solo! ¡Pie a la fiche! ¡Bull! ¡Sí, sí, sí! ¡Bull! ¡Vale, siempre al sitio! ¡A lo tuve, vale! ¡Cosa de Manucci! ¡Vale! ¡Bien pillo, solo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien a Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Bien, porté! ¡Bien! ¡Bien, vamos cosito! ¡Bien! ¡Eso es el expósito! ¡Eso es el expósito! ¡Eso es el expósito! ¡Eso es el expósito! ¡Caer, caer! ¡Caer al costado! ¡Eso es el expósito! ¡Eso es el expósito! ¡Vale! ¡Sí! ¡Álvaro! ¡Bando izquierda! ¡Pil derecha! ¡Cuidado! ¡Mano, mano, mano! ¡Vale! 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 ¡Pillo, solo Pillo! ¡Pillo, ven ustedes! ¡Pillo! ¡Eso es! ¡Ven, teléfono! ¡Vale, vale, Pillo! ¡Vale! ¡Viene el expósito! ¡Tranquilo, Manu! ¡Manu, quieto! ¡Aria! ¡Aria! ¡Encima, encima! ¡Eso, dale, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, dale, dale! ¡Solo! ¡Ya! ¡Solo, dale, dale! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Mano! ¡Vuela! 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 ¡Vuela, fuerte! ¡Vale! ¡Salimos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va, sitio! ¡Vuera! ¡Despósito! ¡Vájale sitio a ellos! ¡Vale, Fidel! ¡Sitio, Ale! ¡Bien, Gine! ¡Bien, Gine! ¡Pie, Sine, pie! ¡Bien, Lázaro! ¡Bien, Lázaro, sí, Gine! ¡Abre, abre! ¡Vamos para adentro! ¡Vale, vale, Lázaro! ¡Bien, Gine! ¡Más rapidito todo, tío! ¡Vamos, tía! ¡Vale! ¡Más rápido todo! ¡Que no! ¡Las izquierdas! ¡Las izquierdas! ¡Más para abajo! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Y en barco! ¡Eso es él! ¡Solo, solo! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Venga! 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 ¡Bien, Hugo! ¡No te vayas de ahí! ¡Venga! ¡Viva, toma! ¡Sí! ¡Vente,iß café! ¡Va! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, rojo! ¡Bien, Grenzer! ¡Vaya! ¡Ale, alé, alé! ¡Gracias! 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 ¡Va, hostias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ale, ALE! ¡Ale! ¡Ale, ALE! ¡ALE! ¡Vete arriba! ¡Y cogemos orden! ¡Está ya el tiempo, la misma parte! ¡Búscame a Finel! ¡Final! ¡Calla banda! ¡Eso es Ale! ¡Llega, Finer! ¡Va! ¡Va! ¡Sigue el final! ¡Sigue el final! ¡Pablo! Ahora saca Michel. ¡Ahora neta saca Michel! ¡Pablo! ¡Somos tres centrales! ¡Está bien tranquilo! ¡Pablo! Michel, tú ahí quieto. ¡Mira donde tiene el 9! ¡Baru! ¡Ven! 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 Ven que saque de banda, ven. Ven con el nueve, man, muy bien. Dale Lázaro a los dos nodos. Lázaro, vuelve atrás. Aguanta, aguanta. Es la última, Manu. Álvaro, todos, todos. Es la última, es la última, va. Sube, aguanta, que llega a Joan, que no hay arriba, aguanta. Luches, quédate ahí. Vamos a hacerlo, vamos. Sintio, Sintio, Sintio. Atención, adelante Balón. ¡Masco! ¡Adelanta el turno, balón y saca rápido! ¡Mirante, balón! ¡Mirante, cara! ¡Está ya el tiempo! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Fuera! ¡Fuera y ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirante! ¡Mirante! ¡Arriba y bajada! ¡Ya está, vale! ¡Pitada en metalla! ¡Canot estaba atacando la pelínza y pita final! ¡Canot! ¡Y pide perdón rápido!